Esta es una radiografía de cómo operaba la red de complicidades que dejó un quebranto millonario en la Comisión Federal de Electricidad. Su nombre es Francisco Ladislao Rodríguez Retes. Tiene 30 años de edad. Abogado de profesión, Francisco Ladislao Rodríguez era representante legal de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Sinaloa. La Secretaría de Función Pública lo relaciona con la red de corrupción que provocó un quebranto millonario a la Comisión Federal de Electricidad. Francisco Ladislao Rodríguez representó legalmente a la CFE en al menos 200 juicios. Todos los perdió. Ninguno impugnó y provocó que la CFE pagara hasta 700 millones de pesos por juicios perdidos. Hoy se encuentra preso, junto con José Raimundo Sotoconde, juez mixto de primera instancia en Mocorito, Sinaloa, y Martín López López, perito independiente en topografía y evaluación. Los tres están vinculados a la red de corrupción que involucra a por lo menos 60 personas. Se descubrió que tan solo el vínculo entre el juez José Raimundo Sotoconde, el perito independiente Martín López y el abogado de la CFE, Francisco Ladislao Rodríguez, generaron un quebranto de 1.320 millones de pesos a la CFE. Llama la atención que la mayoría de los asuntos estén focalizados en algunos jueces, en algunos abogados de la Comisión Federal y en algunos peritos. Los tres detenidos son los que tienen la mayor cantidad de asuntos en esta red de corrupción. Estas tres personas estuvieron relacionadas con juicios en Sinaloa en los que la Comisión Federal de Electricidad realizó pagos millonarios por el derecho de paso en predios particulares. De los 232 juicios investigados por la Secretaría de la Función Pública en Sinaloa, se descubrió que el juez José Raimundo Soto conoció de 72 casos en todos dictó sentencia en contra de la CFE. En 52 casos más participaron, además del juez José Raimundo Soto, el perito independiente Martín López López y el abogado de la CFE, Francisco Ladislao Rodríguez Retes. Estos son algunos ejemplos. En un juicio, el juez Raimundo Soto ordenó a la CFE pagar 9.708.307 pesos, pero el avalúo del gobierno federal sobre este mismo predio fue de 110.359 pesos. En otro caso, el juez ordenó el pago de 23.766.527 pesos. El avalúo del gobierno federal fue de 10.038 pesos. Otro ejemplo, el juez sentenció a la CFE a pagar 20.241.115 pesos. El avalúo del gobierno federal fue de 27.802 pesos. En otro juicio, el juez sentenció a la Comisión Federal de Electricidad a pagar 4.708.119 pesos a un particular, cuando el avalúo del gobierno federal fue de tan solo 17.567 pesos. Según las autoridades, hasta el momento, el quebranto patrimonial a la CFE asciende a 1.320 millones de pesos, pero podría aumentarlo. Es posible que el quebranto sea mayor, sin embargo, la muestra fue enfocada a los casos más representativos y de mayor cuantía. Hasta el momento, solo se han revisado 232 casos de más de 2.000 juicios.